Hola soy Neil Armstrong, el primer hombre en llegar a la luna, nací el 5 de agosto de 1930 en Huepaco Unete, Ohio, en el seno de una familia modesta. Desde temprana edad, desarrollé un gran interés por la aviación y los aviones. Mi amor por el vuelo se convirtió en una pasión que me acompañaría durante toda mi vida. Mi pasión por la aviación me llevó a estudiar ingeniería aeronáutica en la Universidad de Purdue. Durante mi tiempo en la universidad, tuve la oportunidad de volar en aviones de entrenamiento, lo que consolidó mi deseo de convertirme en piloto. Después de graduarme, me uní a la Marina de los Estados Unidos y me convertí en piloto de caza. Experimenté la adrenalina y los desafíos del vuelo de combate durante la guerra de Corea. Estas experiencias forjaron mi determinación y habilidades como piloto. A mediados de la década de 1950, la carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética estaba en pleno apogeo. Fui seleccionado como astronauta de la NASA en 1962, lo que marcó el inicio de una nueva etapa en mi vida. Participé en varias misiones espaciales, cada una de las cuales me enseñó valiosas lecciones y preparó para un desafío monumental. La misión del Apolo 11 fue uno de los momentos más trascendentales de la historia de la humanidad, y el 20 de julio de 1969, llegó el momento más esperado, el aterrizaje en la Luna. Junto a mis compañeros Buzz Aldrin y Michael Collins, estábamos a punto de embarcarnos en una odisea que cambiaría la forma en que el mundo veía la exploración espacial. La tensión era palpable mientras descendíamos hacia la superficie lunar. Los corazones latían rápidamente, tanto dentro del módulo lunar ego como en la Tierra, donde millones de personas seguían con atención cada detalle de la misión. En esa cabina, con todas las emociones a flor de piel, tomé el control manual del módulo lunar, buscando un lugar seguro para el aterrizaje. Finalmente, después de sortear algunos desafíos, el Eagle tocó suavemente la superficie lunar, y pronuncié las inmortales palabras, Houston, aquí base tranquilidad. El Eagle ha aterrizado. Una ola de alivio y emoción se extendió por la sala de control en Houston y se escucharon vítores y aplausos. Sin embargo, sabíamos que nuestra misión no había terminado. Teníamos que descansar un poco antes de llevar a cabo el momento cumbre, el paseo lunar. Luego de un breve descanso, Buzz y yo nos preparamos para salir del módulo lunar y caminar sobre la superficie lunar, convirtiéndonos en los primeros seres humanos en hacerlo. El 20 de julio de 1969, a las 2.56 UTC, mientras millones de personas en todo el mundo observaban atónitas por televisión, abrí la escotilla del módulo lunar y bajé por la escalera hacia la superficie lunar. Bajo la gravedad lunar, cada movimiento parecía lento y torpe, pero el sentimiento de estar caminando en un mundo completamente diferente eclipsaba cualquier incomodidad. Mientras daba mis primeros pasos, pronuncié las palabras que quedarían grabadas para siempre en la historia, es un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para la humanidad. En ese instante, supe que este era un momento que trascendería el tiempo y el espacio, un símbolo de la perseverancia y el ingenio humano. Durante aproximadamente dos horas y media, Buzz y yo recorrimos la superficie lunar, recogimos muestras, realizamos experimentos y dejamos huellas humanas en ese suelo polvoriento y lleno de misterio. Nuestro compañero Michael Collins orbitaba la luna en el módulo de comando Colombia, esperando nuestro regreso para emprender el viaje de regreso a casa. Finalmente, después de haber cumplido con éxito nuestra misión en la luna, reingresamos al módulo lunar y nos preparamos para el ascenso y la reunión con Michael en el módulo de comando. El 24 de julio de 1969, regresamos triunfantes a la Tierra y la humanidad celebró el éxito de la misión Apolo 11, un hito que demostró que los sueños más audaces pueden hacerse realidad con dedicación, determinación y cooperación. Después del éxito de la misión del Apolo 11, continué trabajando en el programa espacial y participé en varias misiones más. Sin embargo, decidí retirarme como astronauta en 1971 y comencé una nueva etapa en mi vida como profesor de ingeniería aeroespacial en la Universidad de Cincinnati. Mi tiempo como astronauta y mis hazañas en la luna dejaron un legado duradero en la historia de la exploración espacial. Continué trabajando en diversos proyectos relacionados con la aeronáutica y la exploración espacial hasta mi retiro definitivo. Mirando hacia atrás, estoy agradecido por las oportunidades que la vida me brindó y por haber tenido el privilegio de ser parte del programa espacial más emocionante de la historia. La exploración del espacio nos permite comprender mejor nuestro lugar en el universo y el potencial ilimitado del ingenio humano. Así concluye mi historia, un viaje desde la tierra a la luna y más allá, en búsqueda de lo desconocido y lo inexplorado. Espero que mi legado continúe inspirando a las futuras generaciones a explorar nuevos horizontes y a perseguir sus sueños, sin importar cuán inalcanzables puedan parecer. La aventura no ha terminado, siempre hay nuevos desafíos que nos esperan y estoy emocionado por el futuro que nos aguarda en el vasto cosmos. ¡Gracias!